¿Qué es el canal 3 Multivisión? Por la mañana a las 9 de la mañana y en la tarde a las 2, el taller que se estará impartiendo es para señoras amas de casa, el taller es sobre elaboración de desinfectantes. Queremos hacerles conciencia de que hay muchas necesidades en los hogares, pero la Casa de Desarrollo Cultural está promoviendo esta clase de talleres para poder ayudar a la economía de los hogares de todos los chiquimulienses. Así que esperamos a señoras emprendedoras que quieran tener dentro de sus conocimientos cómo elaborar el desinfectante. Los esperamos a las 9 en los horarios, a las 9 y 2 de la tarde. Creo que va a ser de mucho beneficio para cada uno de los hogares. Pues esperamos, la Casa de Desarrollo Cultural está abierta para estos espacios y por favor, las madres que vengan pueden traer una botellita plástica de Coca-Cola, de medio litro o un litro, para que se esté llevando un poco del recuerdo del trabajo que se va a realizar en los talleres. Los esperamos, muchas gracias. Con los compañeros vamos a estar atendiéndoles el día de mañana con todo gusto. Además queremos indicarles que la dirección de la Casa de Desarrollo Cultural es Avenida Escuela Barrio El Milagro, calle Doña Sista en los locales de guerra. Así que los esperamos. La casa es la fachada color naranja. Aquí vamos a estar nosotros para atenderles. Esta es su casa también, es casa del pueblo y queremos compartir con ustedes esos conocimientos que realmente son necesarios en los hogares de cada una de las familias de nuestro Chiquimulía. Muchas gracias.